muy buenas que hay people estamos aquí esperando que cargue y vamos a hacer una review sé que algunas me preguntaron por qué no grababa el evento del titán y tal pero la verdad estoy haciendo lo justo e innecesario en el titán es bastante difícil y tedioso entrar a cada rato y bueno a ver vamos a contar esto ya han pasado las 9 no tengo ni idea pero tengo que abrir estos cobres para las misiones a ver pura pura porquería le estoy intentando también hacer unas y recoger una quería ya porque eso que había puesto varias veces hacer al cabrón este hasta que me salga igual en el segundo intento no fue tanto en el segundo intento ya me salió con tres espacios de runas y que ahora tendría que meterle no el tema es que no tengo runas de velocidad grupal estaba poniendo a hacerme creo que saqué una 6 y una 5 pero ya no estoy teniendo mucha suerte la verdad así que no sé qué hacer tengo aquí a ver si se me salió una vez que no me gusta quemar runas que sí uso las runas de nivel 4 de fuerza la suelo usar para los ríos y tal y es que se queman una detrás de la otra porquería esto así que bueno voy a aprovechar porque no sé si la verdad si grabar algo del titán pero voy a aprovechar para darle gracias a freddy que era parte de nuestro equipo y y me trajo a este equipo que la verdad vamos bastante bien llevamos ya 5.6 millones y recién en el segundo titán o sea yo creo que vamos bastante bien por lo que he visto hay otros que ya terminaron o van por terminar el tercer titán y la verdad que no llevan tantos puntos o llevan los mismos calculen que para cuando derrotamos a éste yo creo que tendremos ya los puntos necesarios para llevarlo al 115 no son nueve millones y nosotros ya tenemos cinco millones y medio la verdad que bueno freddy va haciendo la gran cantidad de puntos lleva como un millón y pico porque para colmo creo que el derroto al titán anterior me parece porque los equipos están inactivos nosotros y no creo si alguno de los equipos inactivos hubiese derrotado al titán anterior si hubiese llevado obviamente los puntacos no y bueno después yo creo que estoy haciendo bastante poco para los que está siendo bastante poco es que me cuesta sinceramente más que al principio cuando más garras le metí estaba bugeado y siempre atacaba del primero el cabrón y te mataba a todos pero bueno era bastante bien dejado ya ese agradecimiento tanto a freddy como el resto del equipo que me acogieron aquí y a jose también vamos a proceder con la review no tenemos aquí la review de legión podría ser también la otra está la de monster cruz pero éste lo voy a hacer después me me apetece primero la de legión porque lo tenía aquí ya esperando así que vamos a colocar a ver si ya lo saco de ahí vamos a ponerlo por aquí y decirles que lo tengo aquí abierto en la wiki y no termino yo de entender dónde se coloca este bicho o sea me refiero a a como que porque todo apunta que es un o sea que podemos usarlo como controller pero es que no tiene grupales tiene individuales de controles aleatorios y ataques que quitan que quitan el rasgo no entonces no me parece a mí la verdad y que que entre bien en algún lugar yo creo que podría usarse de support tranquilamente también no sé que no le da me parecería un tantito desperdicio pero bueno vamos a ver hasta dónde lo subimos y que es el de ataque le dejamos estéticamente el bicho me parece genial sinceramente como que hace rato no veía un un bicho de estos con tan buen no sé o sea contamos estética no me parece que junto con rabies son de lo que mejor o más me ha gustado la estética acabo de cagarla con un grupal elimina los efectos de estado positivo pero bueno vamos a ver si seguimos subiendo no porque creo que ya me lo pasé tiene 50% de prioridades un efecto negativo aleatorio a todos si esto no va como digo está difícil y de hecho bueno armar una will y todo está difícil yo creo que le voy a dejar más o menos los que a mí me vayan pareciendo en el momento provoca que se aplica un efecto de estado negativo aleatorio porque el de ah el de inhabilitar rasgo porque claro lo malo es que es por un turno que hay inhabilita el rasgo porque dejarle el grupal y el individual sería medio en vano no porque los dos serían lo mismo entonces aquí ya le sale el fuego a la cabeza este es uno de los que yo decía recién esto lo voy a dejar aquí primero porque tiene cero de cooldown es un grubal y yo creo que viene bastante bien aquí a no mira no le sale el fuego de la cabeza y cuando es que le sale el fuego de la cabeza ese coso que tiene arriba solía tirar fuego no lo había visto yo así en en algunas de animación aplico un efecto porque esto es eliminación de lujuria lo malo es que estos estos efectos quedan aquí son ceguera y tal a no mira puede poner poseído sangrado a es y son todos es un efecto negativo aleatorio completo por así decirlo así que podríamos dejarlo el tema es que claro luego tendría un efecto de control es que tiene un ataque así que es grupal que es exactamente igual pero grupal y me parece que voy a optar por dejarle ese yo creo que este sería el individual y como digo por ser que los dos son de un turno y es que éste hace daño y el otro no sinceramente yo creo que tendría que llevar los dos pero pero no es que sea nada malo si lleva sólo uno aplico un efecto negativo al azar este es el que les digo el envidia tu vecino que es que es igual que éste pero grupal entonces para eso dejamos el grupal no y ahora nos quedaría el que aplica un efecto de control aleatorio esto aplicó una habilidad de control aleatoria esto es individual que lo que digo hubiese estado mejor que esa grupal no como para que podamos catalogarlo bien de controller porque si no que si no podemos parar a los tres enemigos no sé mucho no me parece a mí y ahora nos estaría vamos a poner este momento aquí pero debe de tener una grupal tú si no en el infierno se llamó así que vamos a ver si es que salen por cierto cuando lo saqué lo saqué bastante jugadito no porque me perdí la primera parte del del descuento y lo saqué casi al final de pura suerte se lo terminé sacando sin descuento y me valió más fichas de la que pensé que me iba a valer y es creo que el único el único legendario que puede sacar saque alguno de los épicos y tal pero tampoco me quejo porque saqué células de quijote y con eso ya casi que lo completo así que bastante bien yo creo que esta va a ser la build que le iríamos a dejar tenemos para ir haciendo un repasito yo creo que sí que vendría bien un ataque con 0 de cooldown que creo que viene dentro de todo bastante bien provoca bastante daño especial en este caso sería 30 y eliminar los efectos de estado positivo de los enemigos yo creo que nos va a venir bien en una que otra ocasión tenemos envidia a tu vecino un grupal de 35 que puede aplicar al azar un efecto negativo aleatorio valga la redundancia decirles que no es como nosotros que son de tortura y tal no esto es cualquier efecto negativo o sea cualquiera cualquiera de toda la lista que hay que son unos cuantos cualquiera tenemos castigo de pecador esto es individual y si no me equivoco no tiene daño claro no tiene daño y aplica un efecto de control aleatorio los turnos de cooldown regular y luego tenemos tu cien en el infierno es un grupal también sin daño que inhabilita el rasgo la verdad que no sé estoy a la espera de hacer la review de baron traitor que si no me equivoco está dentro de todo bastante parecido a éste así que si no me equivoco el otro es de luz perdón de magia y bueno y este es de oscuridad así que pues a la hora de hacer la review que está ahí que le queda poco creo yo que la grabaría ahora a la noche podremos ver cuál de los dos es mejora no vimos el especial en especial somos de impostor dice un grupal de 70% bastante daño que noquea y aparte de eso aplica un efecto de estado negativo aleatorio que también es un puede ser cualquiera de toda la lista no como digo yo creo que está bastante bien no sé por qué me lo imaginaba mejor después de que este bicho tardó tanto en aparecer y tal que bueno algunos lo habían sacado en cofre porque habían tenido suerte pero no salía así en ningún lugar seguro tardó como creo que dos meses en en aparecer recién en laberinto luego de que él ya había aparecido en ahí en el mostraram y eso pues causaba así cierto revuelo no pero bueno no el rasgo saben que no lo mencionamos el rasgo es este demonio creo que es el rasgo si no me equivoco déjenme verlo aquí en la wiki rasgos y rasgo demonio lo que hace que todos los aspectos tienen un 20% menos de precisión inmune a las quemaduras y a la combustión ya saben que esto viene siendo así una especie de de lo que viene siendo endurecido o algo así pero con un extra no ya los dos a las pasivas de los rasgos pasivos vienen saliendo más o menos así así que bueno como digo yo creo que no lo veo la verdad que tenga como no tiene grupales y nada no lo veo sinceramente como un monstruo de control yo si tuviese que usarlo lo usaría más bien así con unas de velocidad grupal no pero bueno ya miran ustedes en los comentarios si es que alguno lo ha usado full control y le hace ruido yo la verdad que dudo muchísimo directamente que lo usé pero bueno decir que la estética del bichito y tal me parece dentro de todo bastante bien así que bueno voy dejando aquí la review así me pongo a grabar los siguientes y no perdemos tiempo ya el domingo termina no y como siempre que digo que voy a empezar a grabar el viernes por el reto de comida y siempre termino grabando el domingo así que poco más que decirles espero que la review les sirva que hayan podido sacar a este bichito aunque sea ahí del laberinto que no fue tan difícil así que un saludito y los dejo en el panda ¡Gracias!